El último programa de este año 2018 arranca ya el 2019 año de elecciones generales en este país y hoy precisamente hemos invitado a esta mesa a representantes de los diversos partidos políticos que hoy día se someterán precisamente a el escrutinio el próximo 5 de mayo para conversar con ellos. Está con nosotros en representación de Cambio Democrático, Ana Giselle Rosas. Gracias por estar aquí. Nos acompaña en representación del PRD, Rolando Mirones. En representación del partido Molirena, Judy Meana. En representación del partido panameñista, José Luis Varela. En representación del Frente Amplio por la Democracia, FAT, Maribel Gordón. Y en representación del partido popular, Juan Carlos Arango. Falta alianza, fue invitado el señor José Muñoz, sin embargo, por temas relacionados con decisiones que se están tomando este fin de semana, prefirió no asistir al programa para que no se diga que no se invitó a alianza. Gracias. Ya, están todos en mesa. Maribel Gordón, comenzamos con usted. Por el color del vestido nos llama la atención el rojo, así que vamos a empezar rojo hoy, inmediatamente. Maribel, ¿cómo ve la situación del país en este momento después de casi cinco años de gobierno, cuatro años y medio de gobierno del presidente Varela? Y el proceso electoral, si vamos hacia un cambio realmente en el país. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a nombre del Frente Amplio por la Democracia al pueblo panameño. Nosotros hemos sido muy claros, un diagnóstico que hemos realizado desde hace varios años, que se va corroborando en la medida que va transcurriendo el diario Vivir de este país. Y es que vivimos en una crisis institucional. Y en el marco de esa crisis institucional, el proceso electoral está inmerso. No escapa él. Las acusaciones que se vienen dando, las irregularidades, son parte y son reflejo precisamente de lo que hemos señalado. Desde un primer momento nosotros señalamos, por ejemplo, en el caso de las reformas al código electoral, que todos los partidos políticos avalaron, salvo el Frente Amplio por la Democracia, que desde el primer momento señaló los vicios, las inconsistencias. Y uno de los elementos que señalamos fue la distribución del financiamiento público. Y lo hicimos sobre la base de una distribución que es totalmente inequitativa. Y que en ese momento se puso en el tapete el reflejo de las elecciones del 2014. Elecciones, dicho sea de paso, consideradas como una de las más clientelistas. Hay que recordar que un año después aún no se había cerrado el torneo electoral en este país. Nosotros vemos el próximo torneo electoral, el del 5 de mayo del 2019, con esperanza. Y con esperanza porque aquí hay dos opciones. Las opciones tradicionales que se han venido imponiendo en este país versus la opción de adecentar el país, de refundar este país, de generar equidad y justicia social, cosa que viene clamando la mayoría de los panameños y las panameñas. Y que al parecer ninguna de las ofertas, incluyendo ofertas de sectores llamados independientes, hoy inmersos también en los escándalos, está planteando. Aquí hay dos propuestas y hay dos visiones. Chequera frente a dignidad. Nosotros estamos en esa opción, el de la dignidad y el de la de adecentamiento. Y así lo refleja nuestro accionario. ¿Qué dice el PRD, señor Milones? Yo creo que la situación del país es una situación difícil, todos la reconocemos. Yo concuerdo en que tenemos un problema institucional que hay que arreglar. Son muchos años de desgaste de un sistema que ya no da para más. Y yo sí creo en las personas. Yo creo que es importante el liderazgo que nosotros tengamos en el próximo gobierno. Va a ser muy importante, pero también creo en los equipos. Y también creo en los sistemas. Yo creo que si nosotros no cambiamos la institucionalidad de nuestro país, es muy difícil que podamos avanzar. No creo que solamente cambiando la institucionalidad se van a resolver los problemas. Eso no es así. Pero sin un cambio de reglas, sin un cambio de instituciones, nosotros no podemos seguir adelante. Ya lo que tenemos se desgastó. Nosotros necesitamos un nuevo orden constitucional. Y creo que tenemos que trabajar en ese sentido. ¿Por qué vía sería ese orden constitucional? No, es que precisamente ese es el punto. Nosotros tenemos que llegar a consensos en este país, incluso en cuanto a cuál es la vía. En la constitución hay dos vías. O haces una constituyente paralela, o haces dos asambleas. Esas son las dos vías que existen en la constitución. Pero en el próximo periodo dos asambleas no se va a poder. No, no, pero es que yo insisto. Entonces no vamos a cambiar la constitución. Yo no entro en el método. No, nomás nos queda una opción, que sería la de la constituyente. Yo solamente entro en la necesidad. Dos asambleas. Dos asambleas se puede, que son dos legislaturas. Hay una que es dos legislaturas, hay una que son dos asambleas diferentes. Entonces sí existe esa posibilidad, pero yo no quiero entrar en el método porque creo que eso tiene que ser parte de un consenso. Pero al final del día necesitamos una nueva institucionalidad. Porque sin esa nueva institucionalidad, los hombres y mujeres que tienen la capacidad para llevar a este país a un lugar diferente, a momentos diferentes, a situaciones diferentes de verdadero desarrollo humano, no lo van a poder hacer. Insisto, creo en los liderazgos, pero también tenemos que cambiar el sistema y eso solamente se hace con un nuevo orden constitucional que nos permite entonces realizar un buen gobierno y llegar a los potenciales que tiene nuestro país, que son gigantescos nuestros potenciales. Pero ya con esta institucionalidad yo no creo que lo podemos lograr. Ana Giselle. Bueno, realmente el país ha estado sumido en una pesadilla los últimos cuatro años, entendiendo que no se han cumplido con las propuestas que en algún momento se presentaron. Yo creo que coincidimos con el tema de las reformas a la institucionalidad. Se ha tenido la oportunidad de hacer cambios importantes y no se han hecho. Y bueno, el pueblo tiene la elección de seguir, continuar con ese método que ha sido fallido estos últimos cinco años, o realmente apostar por regresar al progreso que tuvimos hace cinco años, en donde Panamá tenía un ambiente diferente, había alegría, había empleo, había movimiento económico, y en donde definitivamente nosotros como jóvenes, como nuevas caras políticas, debemos ser protagonistas, las mujeres debemos comenzar a asumir esos roles de poder que nos corresponden. Te felicito, Álvaro, porque es la primera vez que participo en el programa de debate abierto y que tenemos un panel paritario. O sea, yo creo que eso da muestras de que realmente la mujer está asumiendo más su rol dentro de las propuestas electorales y también para formar parte de los equipos de gobierno. Eso es parte de lo que propone Cambio Democrático, precisamente darle oportunidad más a la gente buena que está participando activamente en política y también consideramos brindar oportunidad a aquellos que son independientes. Porque, como bien lo han mencionado, la gente ha dejado de confiar y de creer en los partidos políticos y es un reto que todos los que estamos en esta mesa tenemos que reconocer y tenemos que asumir. ¿Cuál va a ser la fórmula para que la ciudadanía entienda su rol de participar? No solamente con salir a votar el 5 de mayo, sino que activamente también estén más involucrados en la toma de decisiones. Tener un gobierno de puertas abiertas. Precisamente la corrupción se da en la oscuridad de los gobiernos en donde las decisiones las toman pocos. Es necesario darle la oportunidad a que el pueblo esté más fiscalizante de lo que está pasando y que definitivamente esté seguro que las decisiones se están tomando en función de lo que es realmente su necesidad, no de la conveniencia de aquellos que en ese momento están ostentando el poder. También nos preocupa y estamos abocados a trabajar más en que realmente se dé la separación de poderes. Aquí lamentablemente hemos visto como en los momentos en que la asamblea, que como bien lo comentábamos fuera de cámaras, hay como todo un sistema tratando de demeritar el rol de la asamblea actualmente, sin entrar en los diputados. Hay que entender que la asamblea es un órgano de gobierno independiente, independiente inclusive de quienes forman esa asamblea, que son personas, que son los diputados. Se ha tratado de debilitar la proyección y la imagen de la asamblea. ¿Quién la ha tratado de debilitar? Bueno, hay toda una corriente. No son los propios diputados los que le han hecho el daño que se le ha hecho a la asamblea. Bueno, pero es importante que ellos también rindan esas cuentas. Pero no lo quieren hacer. Bueno, yo siento que es momento de que en efecto el elector entonces el 5 de mayo decida qué va a hacer en función de eso. Pero si nosotros desde afuera estamos solamente señalando y no participamos para que se den esos cambios. En el caso, por ejemplo, de Judy y yo, ambas estamos aspirando a ocupar puestos en la asamblea por primera vez. Ninguna de las dos lo hemos hecho anteriormente. Entonces es importante que realmente el elector considere estas nuevas propuestas y decidan ellos. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros entremos en una asamblea que sigue con esa imagen de desprestigio? Alguien una vez me preguntaba que por qué yo participaba en política con tanto desprestigio, tanto señalamiento que tiene. Y es que porque yo creo que los cambios se hacen desde adentro. Y lo mismo estamos proponiendo en el cambio democrático. Que precisamente esos cambios que ya en un momento trajimos a Panamá. Porque nosotros no estamos hablando de propuestas en el aire ni de promesas que no se pueden cumplir. Nosotros hemos demostrado que sí se puede. Y no por un tema de presupuesto, porque Panamá tiene el presupuesto. Lamentablemente lo que no ha habido es la voluntad. Entonces en función de eso, realmente la propuesta nuestra va enfocada en nuevamente traer ese progreso que Panamá necesita. Armar equipos con los mejores, independientemente inclusive de que estén dentro o no de nuestro partido. Rómulo Rux ha sido muy claro en que él presenta una propuesta incluyente. En donde su interés principalmente, su alianza principal es con Panamá. Con todos los panameños y no entonces con alianzas partidistas en donde lo que se está buscando entonces es repartir el pastel. José Luis Varela, ¿qué tiene usted que decir? A mi punto de vista, los panameños vamos a estar orgullosos de que ya llevamos en el país un periodo de elecciones democráticas. Donde el pueblo elige quién es su futuro gobernante. Que vamos a un nuevo proceso electoral donde ya todos los partidos políticos, todas las alianzas han estado formando. Donde el pueblo panameño va a definir quién va a ser el que va a realizar el país por los próximos cinco años. Yo creo que no podemos estar echándole siempre tierra a nuestro país que todo está mal, que todo está incorrecto. Creo que Panamá en comparación con otros países es un ejemplo en democracia. Tenemos un tribunal electoral imparcial que a pocas horas lección da resultado. Entonces ya le toca al pueblo panameño definir entre las diferentes candidaturas de los diferentes partidos políticos e independientes quién va a ser el que va a liderizar. Y son las propuestas de esos candidatos las que se van a debatir. Yo pudiera debatir mil veces más lo que acaba de decir Nayicel. En cinco años, el periodo antepasado, al menos hubo más crecimiento económico. Pero fue el momento donde más se destruyó la institucionalidad. Donde más corrupción hubo en este país. Entonces el país quiere crecimiento económico y que no haya institucionalidad y que haya corrupción. Ese fue un debate que van a hacer los candidatos presidenciales. Y cada candidato le tocará sus propuestas y el pueblo panameño que vote. Yo siento que hoy día ningún candidato presidencial de ningún partido político, inclusive los independientes, representan un peligro para la democracia de Panamá, ni representan un peligro para el futuro de nuestro país. Entonces le tocará a los candidatos hacer su campaña y que gane el mejor. Y tocará entonces hacer los cambios constitucionales. Yo sí creo en un cambio institucional. Y nuestro candidato ha propuesto firmemente la constituyente. Él está proponiendo que haya un cambio constitucional. Nosotros creemos que la asamblea debe ser cambiada, que la asamblea debe ser reducida en el número de miembros. La forma de escoger a los diputados debe ser cambiada, no circuital, sino nacional. Y son propuestas que van a venir y faltan todavía cuatro meses de campaña. Y el panameño votará por el candidato que piense que tiene la nueva propuesta. Pero siento que debemos estar orgullosos de que tenemos un país que crece más que los otros países de Latinoamérica, que tiene una democracia más fuerte. Tiene problemas, aquel país no tiene problemas en el mundo. De Estados Unidos hasta cualquier país europeo. Pero que los panameños tenemos candidatos de todos los partidos que no representan ningún peligro a la institucionalidad del país. Bien, vamos a hacer una breve pausa para darle la palabra a Yudi y al señor Arango en debate abierto, Dominica. Bien, avanzamos, señoras y señores. El uso de la palabra ahora para Yudi Meana del partido Molirena. Bueno, el partido Molirena tuvo la oportunidad, Álvaro, y buenos días a todos, de poder conversar con los tres candidatos a la presidencia de la República. Nosotros, cuando vino el periodo de informar al Tribunal Electoral si postularíamos algún candidato a la presidencia, el Molirena, bueno, en pleno decidió no postular candidato a la presidencia. Y de una vez comunicamos que estaríamos analizando las diferentes candidaturas para entonces sumarnos a esa propuesta y respaldarla. Porque creemos en que sumando fuerzas precisamente es que el país lo podemos echar hacia adelante. Y nos reunimos con Rómulo Rux, escuchamos también a José Isabel Blandón. Y el día de nuestra reunión, el CEN, el 22 de diciembre, en la papeleta, y que todo fue organizado por el Tribunal Electoral de manera muy transparente, los 44 miembros del CEN teníamos la oportunidad de votar por cualquiera de las tres propuestas y coincidimos mediante votación secreta en este CEN que el candidato que nosotros queríamos respaldar es Laurentino Nito Cortizo por su liderazgo, por su transparencia, su calidad de servicio público, su trayectoria. Y fue una decisión que nosotros tomamos en base también a las consultas que hicimos con las bases de nuestros partidos. Y eso refleja también el sentir del pueblo panameño que el candidato Cortizo pues tiene un buen equipo y nosotros nos estamos sumando a esa campaña y a esa candidatura. Entonces, el Molirena, ¿qué ha estado observando en estos tiempos? Que el enemigo principal del pueblo panameño es la corrupción. Es que hemos estado pasando todos estos años con muchas promesas y que no se cumplen y el pueblo está sintiendo una total desconexión de las autoridades y el pueblo panameño. Nosotros podemos ver un reflejo y la gente dice, ¿por qué siempre los mismos? ¿Por qué siempre los mismos? ¿Por qué es como si hubiese como unos clanes sin propuestas? Y el pueblo panameño igualmente pues tiene una desconfianza total por parte de los partidos políticos y es ahora pues la oportunidad para nosotros de mostrar, como decía Ana Giselle, con la nueva sangre que está entrando en los partidos políticos, que estamos ayudando a ser más visible a la gente buena que hay dentro de todos los partidos políticos, porque dentro de los partidos políticos hay gente buena. Y ha venido una campaña para satanizar a los partidos políticos cuando somos los garantes de esta democracia. O sea, los partidos políticos son importantes para que nosotros, el pueblo panameño, tengamos representatividad en los diferentes órganos del Estado, bueno, principalmente el órgano legislativo y el ejecutivo. Y nosotros creemos en que necesitamos devolverle a este país su imagen. La imagen de Panamá ha estado muy golpeada a nivel internacional. Nosotros podemos pasar diciéndonos que Panamá es el país número 5, el número 4, el número 3, pero no refleja lo que nosotros estamos viviendo aquí adentro. La gente está preocupada porque está perdiendo sus trabajos. La gente está preocupada porque cada día perdemos más tiempo en el tranque. La gente está preocupada porque todavía en pleno distrito capital tenemos gente sin agua. Tenemos gente pasando mucha miseria en el campo. Hemos visto cómo los productores se han sentido totalmente defraudados porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y Panamá no está abriendo los ojos de que si nosotros no empezamos a tener cuidado con lo que está pasando con nuestros productores, estamos poniendo en peligro nuestra seguridad alimentaria. Las vacas no se ordeñan solas y las gallinas no se recolectan los huevos. Nosotros necesitamos volver la mirada al campo, al agricultor, al productor, que nosotros empecemos a ver si Panamá está cada vez cultivando más arroz. ¿Por qué nosotros vamos a permitir o vamos a quedarnos callados, mejor dicho, de lo que hace el gobierno de estar importando y estar poniendo esta competencia no solamente desleal, inhumana con nuestros productores, que ellos simplemente dicen, oye, tómame en cuenta, dame las herramientas, ayúdame a estar más cerca del consumidor, dándome los canales de mercadeo, de distribución para poder que los consumidores del pueblo panameño tengamos productos más baratos. Cada vez la canasta básica familiar está más cara, cada vez nuestro poder adquisitivo está más reducido. Y esto no es una lucha entre clases, esto es una realidad, de que tanto el empresario que quiere generar empleo se está viendo golpeado y ha tenido que reducir su planilla, y eso afecta a la persona que quiere salir adelante. Estamos hablando de 50 mil jóvenes que van a tener que rehabilitar materias. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa de esos fracasos? Un sistema educativo que necesita una renovación, que los maestros no tengan que estar esperando 6, 7, 8 meses para que le paguen su salario. ¿Quién puede trabajar así, sin cobrar su salario, bajo una infraestructura que se viene a pedazos? Estudiantes que no tienen escuelas en el interior dignas para poder concentrarse, tener que caminar largas horas. Entonces, hay una serie de problemas, que la gente está cansada, que cada vez que vemos los programas son los mismos temas, los mismos debates, la misma cantidad de ideas. Estamos cansados de oír ideas, sueños, ideas, sueños, pero ¿quién las aterriza? ¿Quién las hace realidad? Entonces, yo pienso que ahora es un momento importante para nosotros empezar a quitar las máscaras. Eso es lo que quiere el panameño. ¿El panameño qué dice? Háblame claro. La gente quiere, dime qué tengo que hacer para salir adelante. Si no das información, la gente desconfía. Si no le dices a la gente o a los inversionistas cuáles son las reglas claras de este país, no van a tener confianza y no van a venir a Panamá a invertir. Entonces, a mí que me ha tocado incluso vender a Panamá en el extranjero para que vengan inversionistas, me dicen, me puedes vender muy bonito Panamá, pero cuando vengo la realidad es otra. Entonces, muchos políticos se quejan, por ejemplo, no que los medios tienen una campaña negativa, pero no ven que los periodistas son los aliados que te dicen qué es lo que tienes que mejorar. Entonces, si nosotros queremos una mejor imagen de Panamá, los problemas se tienen que atender. Y no se atienden porque no les da la gana. Yo no puedo dar otra explicación. Los problemas no se atienden porque no les da la gana. ¿Cómo es posible que el presidente se entere que el director de aduanas renunció y va a la procuraduría y no haya un nivel de comunicación más estrecha en un gobierno? En un equipo de trabajo donde la gente no se comunica, no caminan las cosas. Este gobierno necesita tener mejor comunicación para que estos últimos meses que les quedan del gobierno, los panameños podamos tener más paz y haya una transición amigable para el próximo gobierno, que tiene que ser un gobierno que tenga experiencia. Y bueno, ya ustedes sabrán quién la tiene. Juan Carlos Arango, su posición inicial. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Deseándole a todo el pueblo palameño un mejor año. Especialmente a los que me dieron la oportunidad de trabajar desde la Asamblea, en Chama y San Carlos, en sus 20 corregimientos. Al Partido Popular, que me permitió, a través de la Estrella Verde, presentarme a la ciudadanía. O sea, gracias por la invitación. Bueno, definitivamente, de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho, depende con quién usted hable en Panamá, depende de ese Panamá donde vive esa persona. Y tenemos retos por delante, más allá de cualquier político, cualquier partido político, o cualquier independiente. Tenemos retos que tenemos que reconocer lo antes posible, y dejar de hablar de política y descalificación mutua y reconocer lo bueno y comenzar a actuar en lo que es urgente. Hablando, uno ve cerca de Latinoamérica, de las inversiones, de los inversionistas que uno atrae, y esa descalificación continua y permanente de todos, lo único que atrae son inversionistas de corto plazo, inversionistas oportunistas, inversionistas que presentan, si usted se presenta corrupto, ellos se acomodan a esa corrupción. O sea, hay inversionistas en el mundo que ya no vienen a países de Latinoamérica por esa desconfianza. Y cualquiera, periodista, político, ministro, que descalifique todos los días, todos los días, al mismo país, eso es lo que vamos a traer. Y ya lo hemos vivido. Y mirando en Centroamérica y Suramérica, cuando usted escucha solamente que un grupo de ciudadanos de un país, un grupo, no, miles, recogen su maleta y comienzan a caminar hacia una frontera donde en esa frontera le están diciendo no vengas, que no te queremos, sea en Europa o en Latinoamérica, cuando eso está pasando, es grave, es muy grave. Pero depende de qué panameño y de qué Panamá usted hable. Porque tenemos el Panamá del Canal, el Panamá del Metro, el Panamá del Interior, el Agropecuario, el de Darién, el de las comarcas, dónde vamos a priorizar como país. Y los restos así que vemos a mediano plazo y espero atentamente escuchar a todos los partidos independientes y a los candidatos a presidente, cómo vamos a resolver esos temas después del 5 de mayo. Por ejemplo, el tema del agua que usted mencionaba y el agua potable o el agua cruda o el agua del Canal de Panamá o de los diferentes ríos y lagos, cómo vamos a decidir como país cuál es la prioridad del agua potable, a dónde vamos a crecer como país. Hasta el crecimiento de nuestras ciudades deben tener eso en mente. Si vamos a seguir creciendo en el este o al oeste o vamos a seguir creciendo alrededor del Canal de Panamá y compitiendo con esa agua. Y menciono ese como primer caso y uno de los retos que tenemos. Porque esos cambios constitucionales que aparentemente, y escucho, y tengo escuchando hace 18 años, estoy escuchando que necesitamos hacer cambio a nuestra constitución. Especialmente en cómo se eligen, cómo es el mecanismo de elección de los magistrados de la Corte Suprema y ese órgano del Estado que necesita mucho más apoyo y mejorarse, modernizarse y mejorarse, el órgano judicial. Y el órgano al que yo pertenezco hoy, la Asamblea, y me alegro escuchar que hay tanta gente buena para reemplazar a los que están ahí que no todos son malos tampoco. Somos un reflejo de la sociedad. Y respeto a todos los que se exponen para un puesto de elección popular de los 861 que hay. Es respeto. Especialmente a las damas que necesitamos más de ellas participando. Y gracias a Dios en el Partido Popular tenemos muchas que también se están presentando dignamente frente a la ciudadanía. Pero la Constitución sea por dos asambleas o una constituyente paralela o una elección de 60 constituyentes es importante. Yo estoy más de acuerdo ahora mismo después de los debates que he escuchado de la necesidad de hacerle cambios a la Constitución a través de una constitución, una constituyente por un referendo y una elección de constituyentes. 60. Y eso es un debate profundo. Hay empresarios, poderes económicos, comercios que le dicen a uno pero ese puede ser un riesgo. Eso puede ser un riesgo y puede afectar la economía que ya viene desacelerándose. Y es verdad. Y podemos hacerlo de formas que se ha hecho antes de una asamblea hacia otra. Que si se organiza bien y hay esa voluntad política y ciudadana ya ha funcionado antes. Pero abrir el compás sea como sea y decir, bueno, los cambios constitucionales a lo que respecta al canal de Panamá no los toquemos. Dejemos eso así como está. ¿Puede mejorar? Claro que sí. Pero dejémoslo como está porque ha funcionado. Y en general lo que usted le pregunta al pueblo panameño en general se siente satisfecho, orgulloso del trabajo que hemos hecho administrando nuestro canal nosotros mismos. ¿Que se puede mejorar? Claro que sí. Pero esos son retos que tenemos a mediano plazo. La misma fórmula y cómo se compran los insumos y los medicamentos tanto en la caja del seguro social como en el Ministerio de Salud donde tenemos 19 mil personas trabajando en uno y 33 mil personas trabajando en el otro con casi 5 mil millones de presupuesto en la caja del seguro social y casi 2 mil millones al año en el Ministerio de Salud dos entes que deben darle servicio de salud a nuestros ciudadanos y uno escucha diariamente la queja o no hay o está muy caro o no hay o está muy caro o tengo que esperar tres meses o me haces hacer unos exámenes para una operación y se demora tanto la operación que los exámenes tengo que hacerlos de nuevo y usted escucha ciudadanos que cuando quieren comprar algo esperan que un amigo o alguien se vaya de viaje yo seguro que todos los que estamos en esta mesa hemos escuchado eso eso hay que mejorarlo es urgente y es el propósito la gestión no se trata de leyes solamente podemos hacerle ajustes a las leyes y yo le voy a proponer algo al ciudadano en los próximos meses que si en una licitación bien estructurada bien balanceada el que tiene el registro los que tienen los medicamentos no participan en los reilones por manipulación y se puede probar que tengan el registro sanitario y no participan para manipular la licitación o manipular la compra o presionar que sean compras más directas para mejorar el margen de utilidad nosotros debemos agregarle algunos cambios puntuales y permitirle al Estado al Estado después que se cumplan los procedimientos permitirle al Estado que se compre afuera directamente para ir buscando ese balance de garantizar la disponibilidad a un precio justo en medicamentos e insumos por darte un ejemplo de tantos que pudiera decirte pero conversando con ciudadanos de nuestra ciudad están satisfechos con el metro o no muchos me han dicho oye este metro me cambió la vida y cuando terminemos con este metro me voy a sentir mejor muchos que tenían que pasar una hora y media dos horas o llegan a su trabajo al centro de la ciudad en 20 minutos podemos hablar del precio que estamos pagando y el subsidio directo que le estamos dando al metro pero yo he escuchado a muchos ciudadanos sentirse satisfechos de luz usuarios del metro y hasta estar dispuestos a pagar un poco más por el servicio eso es bueno reconocerlo y por qué lo digo porque si Panamá su posición geográfica es única es única usted puede estar en Colón hoy a las 5 de mañana y a las 7 puede estar bañándose en el Pacífico del mismo día eso es único y aparentemente algunos de nosotros o ciudadanos o políticos o falta de gestión o falta de voluntad nosotros mismos nos autodescalificamos y ojalá pasemos el 5 de mayo el Tribunal Electoral siga haciendo el trabajo que está haciendo mejor y lo que está haciendo el Tribunal Electoral sea más participativo como ustedes han mencionado que lo que puede ser porque todos hablamos de que el Tribunal es una buena institución y el 5 de mayo después de eso hagamos un diálogo una alianza juntos por los temas que tenemos pendientes y el sector agropecuario es uno de ellos como el sector de la educación y tenemos muchos panameños hombres y mujeres que han trabajado en proyectos como el compromiso por la educación que más de nueve asociaciones por meses por años hicieron un documento un marco un diagnóstico que el presidente que gane en las próximas elecciones hombre o mujer ese documento trabajado por técnicos panameños y hombres y mujeres se puede usar como un marco hacia el futuro y eso por decirte uno y hay otro que se llama 2030 que es muy bueno también vamos a la pausa y regresamos seguimos adelante estamos conversando del país de lo que está pasando en este momento y las expectativas que tenemos de cara a lo que serán las elecciones de mayo del 2019 Maribel Gordón el turno es suyo bueno yo sé que estamos en diciembre y aquí aparece una actitud de todos los partidos políticos en donde dicen hay un estado de situación pero ninguno asume su responsabilidad quien ha ejecutado la política pública todos los partidos tradicionales han sido gobiernos y además han impuesto políticas públicas y los sindicatos también los sindicatos no han sido gobiernos salvo me imagino que los que han estado adectos al PRD sí pero han sido gobiernos han impuesto reformas al código de trabajo y han garantizado que hoy el 44% de la población está en informalidad laboral eso gracias al PRD aquí se ha reformado la seguridad social y en esa seguridad social se ha constituido un mecanismo donde hoy dicen todos estar preocupados pero fueron todos los partidos políticos los que cerraron la principal fuente de financiamiento que tiene el programa de invalidez vejez y muerte en su carácter solidario eso se lo debemos a todos los partidos tradicionales sin excepción aquí dicen estar preocupados porque no hay crecimiento este país viene creciendo a tasas más altas a tasas medias a tasas bajas pero resulta ser que a pesar de ese crecimiento aquí hay una población importante que está en pobreza Panamá ocupa el séptimo lugar con peor distribución de la riqueza es decir no basta crecer para quien se ha legislado en ese crecimiento en esa política pública para 115 ultramillonarios no permea en la población no permea en la población no genera desarrollo aquí la preocupación es crecimiento económico aquí han hablado de preocupación por el agro desde el 70 cuando se instauró la política que privilegió el servicio comercio la plataforma transnacional de servicio aquí se comenzó a desmontar el agro hoy hay sectores preocupadísimos pero aquí todos los partidos políticos aprobaron el tratado de libre comercio todos sin excepción y nosotros y con toda la responsabilidad que me cabe además como economista advertimos se favoreció la importación y de eso la responsabilidad es de todos los que están aquí el frente amplio el frente amplio por la democracia en ese momento no existía pero nuestras organizaciones incluyendo nuestras organizaciones sindicales lo advirtieron escribimos 25 años de corrupción y el otro año vamos a escribir 30 años de corrupción e impunidad los pactos de gobernabilidad los acuerdos que se han ejecutado y que es lo que ha significado eso que hay un proceso de corrupción galopante y aquí hay un listado largo de cada administración de gobierno desde el periodo pos invasión ese llamado periodo democrático en donde cada uno de los partidos tradicionales tiene su nivel de responsabilidad y que ha pasado aquí no nos podemos olvidar del CEMIS aquí no nos podemos olvidar de los proyectos de dólares helicópteres que se perdieron que se cayeron aquí no nos podemos olvidar de los proyectos y las formas en que se negociaron los regadíos en este país también y eso de quien es responsabilidad porque pareciera que es por obra y gracia de Dios que han salido los problemas esconder los problemas no resuelve el problema tampoco los gatopardismos cambiar algo para que nada cambie que es lo que están proponiendo a partir de reformas constitucionales de constituyentes paralelas el artículo 2 de este país dice el soberano es el pueblo y el pueblo puede gestar su forma de cómo reformar como en Venezuela más o menos podemos constituyente originaria como Venezuela dice efectivamente cuando están en política exterior el PRD que asume otra conducta que allá se proyecta como los sociales los socialistas y acá tienen otra conducta eso es corrupción y eso es lo que gesta eso es lo que impone nosotros hemos sido claro Panamá se va a gestar su modelo de desarrollo que la población defina y por eso estamos y hemos planteado que nuestra primera relación de política pública y así lo ha planteado nuestro candidato es caminar para las condiciones de una constituyente originaria autoconvocada ¿a quién le vamos a alegar ese proceso? a los que ya han estado y han enmarcado al órgano ejecutivo al órgano legislativo al órgano judicial en escándalo de corrupción y eso lo dicen ustedes y el discurso cuando ustedes están en oposición es uno los más preocupados por el pueblo yo quiero saber qué van a hacer ustedes en el próximo periodo cuando las instituciones financieras internacionales están diciendo hay que reformar el código de trabajo hay que reformar la seguridad social y hay que reformar lo tributario poner más impuestos a quienes pagamos impuestos los trabajadores haremos el análisis haremos el análisis aumentar la edad de jubilación haremos el análisis con los sindicatos como lo hemos hecho siempre e imponen por fuera porque eso pasó con Martín Torrijo cuando se dio a la discusión de la seguridad social se fueron por un pacto por fuera que se denominó el pacto de Gomboba no estuvimos nosotros bueno puedo decir en ese pacto no ese pacto lo llevaron fuera de la mesa yo también y nosotros no avalamos la reforma a la ley 51 la rechazamos la rechazamos sea honesto busquemos los periódicos la historia es concreta precisa hay que mirar hacia adelante pero para mirar hacia adelante no podemos olvidar el pasado en estos barcos hemos estado todos y si vamos a hablar nosotros no hemos estado con ustedes pero hay que castigar al que hizo yo si creo y hay impunidad pero para eso y todo lo que pasó para eso necesitas un órgano judicial realmente independiente cuando le han dado ahora pretenden establecer los siete magistrados un ministerio público que no dependa de un presidente de la república ¿ustedes proponen un órgano de justicia independiente? por supuesto claro que sí ¿nombrar siete magistrados? eso es independencia pregunto yo no sé qué va a pasar yo no sé qué va a pasar yo no sé qué va a pasar yo sé que este presidente de la república se tardó un año en cumplir sus responsabilidades eso incluso se puede juzgar a un presidente por no cumplir con sus obligaciones constitucionales y eso ocurrió ahora es muy fácil decir es que esto está tarde los diputados no lo discutieron yo no me meto con lo que hicieron todavía falta un periodo de la asamblea yo me meto con la obligación del presidente de la república que sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo a tiempo entonces sí queremos un órgano judicial que sea independiente pero aquí lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante si vamos a mirar hacia atrás todos tenemos responsabilidad en lo que ha pasado en este país y si vamos a hablar del PRD bueno la creación de todo el sistema económico que hoy tiene Panamá donde lo tiene que yo creo que la gran mayoría de los panameños estamos de acuerdo con que estamos bien con que nosotros hemos ido avanzando y que ahora tenemos que modificar las cosas que no están al día por supuesto que tenemos que hacerlo pero ese sistema que ha permitido que la construcción sea lo que es y que hoy en día el FAT se pueda presentar de nuevo como partido político porque se presentaron una vez se inscribieron y desaparecieron porque la mayoría de la población no está de acuerdo con esa ideología que en este país para su información se ha inscrito con reglas antidemocráticas que ustedes han impuesto efectivamente bueno pero ustedes participaron en el sistema y lo hemos lo hemos desafiado y la población nos ha apoyado ese sistema económico que nosotros tenemos y que nos ha llevado al crecimiento que hemos tenido con nuestro sistema financiero nuestra construcción lo que ha hecho posible que el FAT exista hoy en día y todo eso nosotros tenemos que seguirlo llevando adelante pero todos hemos sido responsables de lo que ha pasado nosotros no podemos seguir mirando hacia atrás diciendo es que tú tienes un poquito más de responsabilidad que yo todos hemos participado en todas las grandes transformaciones que se han dado en el país todos hemos participado y la única manera de echar hacia adelante es que volvamos a hacer exactamente lo mismo a partir del 2019 tenemos que sentarnos en una mesa como esta de poner intereses tenemos que poner ideologías cosas que están desfasadas que han llevado a países como Venezuela a un lugar terrible como el que está hoy en día y olvidarnos de esas cosas y caminar hacia adelante caminar con una receta panameña para que Panamá vuelva a tener una situación en la que la gente aquí no solamente hay gente preocupada por cuánto gana aquí la gente está preocupada porque no le alcanza y esa es una realidad que no solamente vive la gente del FAT esa realidad la vive toda la gente de Panamá vive la realidad que no le alcanza con lo que gana aquí vivimos preocupados por un salario mínimo y de qué vale el salario mínimo si todos los precios siguen subiendo hay gente que ni siquiera tiene salario hay gente que ni siquiera tiene salario tenemos un desempleo que va creciendo y que va a seguir creciendo tasas de interés que van subiendo lo que evita bastante la inversión entonces tenemos que sentarnos todos en una mesa a decidir qué vamos a hacer en Panamá como el tema del trabajo como el tema económico tienen que cambiar la silla tenemos que decidir cuando están en la oposición cuando se sientan en la silla se les olvida eso no se acuerdan del 1% lo siento pero es que es así como se han estado esa fortuna es que se ponen más que nada sordos tú vas a hacer tú vas a hacer tú tienes una bola de cristal para saber que el que venga sea quien sea no va a cumplir hasta el momento eso no tiene sentido usted disculpe pero hay algo que se llama ciencia y nosotros proyectamos no adivinamos yo creo que hay que ser serio yo creo que sí hay que mirar al pasado y hay que revisarlo seguimos adelante creo que aquí José Luis Varela tiene algo que decir se ha dicho sobre el tema de los magistrados que su hermano se tardó un año en nombrar a los magistrados y que por eso ahora es lo que está pasando y nos vamos a quedar quizás sin los magistrados que le tocaba nombrar al señor Juan Carlos Varela bueno Álvaro yo le veo un prisma totalmente diferente a muchos de los que están en la mesa yo creo que Panamá es un gran país creo que Panamá tiene sus problemas pero Panamá ha ido hacia adelante Panamá mi punto de vista es un orgullo de país a muchos de los países vecinos nuestros hemos estado orgullosos del país que tenemos uno va a Colombia y en Panamá te avalan las líneas uno del metro la dos que se no era en enero Panamá creo que es un país que de una u otra forma ha ido mejorando y yo no conozco país en el mundo que no tenga problemas ni en Europa ni en Estados Unidos y lo van a seguir habiendo en esta elección la mayoría de los candidatos han tenido un pasado político de todos los partidos y las caretas que hablaba Judy se van a caer de unos de otros y de partidos políticos Judy me hablaba por ejemplo que el partido Mulirena es un partido que lucha contra la corrupción que es un partido que cree mucho en el agro pero en el periodo que Mulirena fue gobierno con Ricardo Martinelli fue cuando más arroz se importó en este país al precio más alto porque había personas del gobierno que hacían negocios y usted no estaba ahí no te tome culpar a ti por eso y estoy feliz que estés en ese partido porque tengo muchos amigos de ese partido y yo respeto la decisión que ustedes tomaron con el PRD no tengo ningún problema porque como le dije anteriormente yo creo que todos los candidatos que hay en el país de una otra forma gane quien gane va a garantizar estabilidad en el país y creo que el país va a seguir mejorando de lo malo que se ha hecho en Panamá hay un déficit de dos millones de quintales de arroz el gobierno que viene va a tener que importar arroz hasta que los panameños no lo produzcan lo va a tener que importar porque si no le importan el precio del consumidor va a subir entonces hay que importarlo hay que importarlo a tiempo hay que importarlo cuando no afecta al productor nacional hay que importarlo al precio correcto hay que estudiar de la mejor manera y los candidatos se les van a ir cayendo a uno a los otros las caretas lo que decía mi amigo Rolando Mirones la asamblea tiene dos nombramientos a suplentes a magistrados por un año y la asamblea no lo ratifica por favor nombramos a dos mujeres extraordinarias a la asamblea y no las ratificó la asamblea el gobierno está bajo un nivel de minoría en la asamblea eso pasa en Estados Unidos en Estados Unidos no hay ahorita presupuesto en Estados Unidos porque no hay un acuerdo entre el legislativo y el ejecutivo nosotros no hemos podido ratificar ni siquiera a los dos suplentes que están nombrados hace un año hemos presentado dos lo rechazan dos mujeres rectas para nosotros dignas para nosotros y que tenían todo la categoría para representar a los panameños en la Corte Suprema de Justicia incluso los magistrados que presenta Varela Sedalice y Russo son tan independientes que votan a lo mejor como el presidente hubiese querido en un momento dado que votaran y respaldan al señor Martinelli en una decisión de justicia y eso es cuando tú ves que tu nombre es un magistrado que tú no sigues en línea al ejecutivo y este es el caso de Sedalice y Russo que en un momento hay que así debe ser estoy de acuerdo contigo 100% no tiene que haber sorpresa no es que estoy de acuerdo contigo por eso mismo pero que dicen hay que Varela manda la procuradora Varela manda al magistrado Sedalice Varela manda al magistrado Russo y todo eso es falso porque estamos en un sistema diferente al que había no, no, no al que había en los últimos cinco años ¿por qué no agarran de la lista del colegio de abogados? en los últimos cinco años en Panamá podemos decir que la inseguridad está mal él lo sabe cuando el PRD terminó él fue director de la policía ya habían cuatro mil muertos al año ahora hay dos mil sigue mal queremos que sea mil que sea cero pero habían cuatro mil lo hemos bajado a la mitad de cuando él salió director de la policía a la mitad los asesinatos del país aparte de seguir invirtiendo como debe ser perfecto está bien pero el país el país ha ido mejorando entonces ¿qué siento yo? que tanto los candidatos los partidos principales Rómulo Rux ha sido ministro del gobierno de Martínez y tuvo cinco años en el gobierno Blandón ha sido diputado ha sido alcalde por cinco años Nito Cortizo ha sido diputado por diez años fue ministro Ana Matilde Gómez fue procuradora general de la nación aquí el único que no tiene un cargo público es Saúl Méndez es la verdad entonces a esos candidatos que han tenido cargos públicos cuando venga el debate van a tener una trayectoria y le tocará a los candidatos hacer las propuestas quitarle las máscaras a uno o al otro para ver realmente quién en el pasado ha tenido la mejor trayectoria y quién representa el mejor futuro pero insisto nuevamente los candidatos de todos los partidos son candidatos que a mi punto de vista representan personas que van a seguir con institucionalidad que vamos a seguir en un país democrático y que el país va a seguir de una u otra manera mejorando y creo que lo que decían antes Rolando de que tienen que haber acuerdos ojalá hubiéramos podido tener esos acuerdos nosotros hace cinco años no pudimos por la confrontación tan radical que hubo al final del gobierno del expresidente Martinelli se puedan hacer acuerdos nacionales para el mejor del país ok vamos adelante entonces si aquí hablaban de como uno debe hablar mejor del país pareciera como que el mensaje no tenemos que hablar bellezas de Panamá y esa no es la realidad no tenemos que temer la autocrítica nosotros podemos escuchar acá y de repente demeritar porque son menos porque es un partido chiquito pero muchas de las cosas que han pasado en este país los sindicatos lo han advertido el FAT lo ha advertido y entonces si queremos echar a este país hacia adelante tenemos que escuchar a todas las corrientes políticas y ese es el papel que debe jugar un gobernante y no ha pasado en los últimos años nosotros debemos renovar los partidos políticos el Molirena se está renovando y yo creo que eso es un primer paso si no somos capaces de renovar los partidos políticos ¿cómo vamos a ser capaces de transformar un país? el primer paso de transformar la clase política daría un ejemplo a la población de que si transformamos los partidos podemos llegar y acceder con mayor confianza a ese poder y yo creo que esta es la última oportunidad y no crean que porque son los más chiquitos no entran nos están metiendo a todos los partidos políticos en el mismo saco ¿el Molirena se está renovando? el partido Molirena se está transformando mira yo estoy entrando desde hace siete meses entré al Molirena conmigo ha entrado una serie de ciudadanos que hay otros que se van a estar inscribiendo también porque piensan igual que yo si tú no metes lo bueno no empujas lo malo si tú no haces más visible dentro de una organización los partidos políticos son organizaciones de personas seres humanos lo mismo que pasa dentro de un partido político pasa igual en las organizaciones si tú no tienes una buena cabeza con un buen cuerpo la organización no echa hacia adelante ¿qué los unió al PRD? ¿qué los unió al PRD? ahora yo vi un video hace unos días y tuve la oportunidad de conversar en varias ocasiones con Guillermo Ford y él era decir que se le secara la mano si votaba por el PRD ¿qué los unió ahora? ¿qué hay en común? él dejó de ser Molirena antes de su fallecimiento él ya no era parte del partido político pero tiene una historia y yo pienso que estamos viviendo unos momentos ahora donde se quiere echar el cassette no solo hacia 10 años sino hacia mucho más atrás estamos hablando que no vamos a desconocer que este país si tuvo 21 años de dictadura versus 28 años de democracia donde estamos hablando que se repiten los mismos problemas es que si olvidamos y desconocemos la historia estamos condenados a que se repita los mismos es que el pasado no se puede heredar apaguemos el switch el pasado no se puede editar ni borrar el pasado debe ser un lugar de referencia no de residencia no podemos seguir viviendo en el pasado pero si tenerlo de referencia las cosas que estamos viviendo hoy día la crisis que estamos viviendo hoy día si nosotros revisamos los patrones son los mismos patrones que vivimos en 1984 y 68 pero hablemos más reciente porque casi la mayoría de los que estamos acá somos de los 70 no sé si hay más viejitos pero se ve muy bien estás por ahí pero estamos vamos dicen que tenemos memoria corta ¿verdad? hablemos más reciente los 80 cuando ya estábamos saliendo de la dictadura militar aquí tú le preguntas al panameño ¿tú tuviste una buena infancia o tu infancia fue mala? ¿tuviste una mala infancia? no ¿tú tuviste una mala infancia? ¿tú tuviste una mala infancia? ¿usted tuvo una mala infancia? no estábamos en dictadura y todo el mundo te recuerda que tuvo una buena infancia yo conozco niñas de 20 años que dicen yo admiro a Omar Torrijos tú dices como una niña de 20 años me dice que admira a Omar Torrijos ¿por qué? porque hay una generación que recuerda todo lo que hizo Omar Torrijos que se hizo se hicieron cosas malas pues en todas las organizaciones tú tienes una cabeza y tienes un cuerpo tenemos a un expresidente preso donde no se le está juzgando por lo de Odebrecht y hay otras personas que sí están señaladas entonces usted me va a decir que estuvo en la cabeza y no sabe lo que hacían los demás la cabeza tiene que saber todo lo que está pasando el presidente Varela fue vicepresidente de Martinelli él no sabe lo que hacía Martinelli entonces echamos el take para atrás pero no hablamos de cosas concretas si el presidente Varela fue vicepresidente de Martinelli él no sabía nada de lo que hacía Martinelli entonces ¿por qué tenemos que decir que Omar o que Noriega o que todos tenían que saber todo? ya ellos fueron juzgados Noriega fue juzgado entonces estamos sacando heridas abriendo heridas cuando pasó la invasión vino Endara y el pueblo volvió a votar por PRD y hemos tenido cuatro presidentes Alianza Panameñista dos presidentes Alianza PRD en 28 años de democracia entonces si vamos a empezar a medir las cosas lo que debemos empezar a medir es nuestra capacidad para echar hacia adelante y viendo para atrás no vamos a caminar bien vamos al cambio y regresamos seguimos adelante señoras y señores señor Arango bueno si gracias nuevamente mire que estamos yo estoy de acuerdo con mucho de lo que ha dicho Maribel que hay que ser consecuente hay que ser consecuente definitivamente reflexionar y aceptar que nos hemos equivocado en el pasado como país como estado eso no podemos dejar de hacerlo y usted hablaba de justicia y de jueces bueno una forma la democracia representativa que está siendo cuestionada a nivel mundial pero una democracia representativa ese juez cada cinco años es el ciudadano y la ciudadana sea representante alcalde diputado presidente ese si confiamos en el que ese voto se cuenta correctamente hasta ahora no he escuchado una crítica con pruebas de dudas de los últimos 20 años en esta democracia representativa ese juez ese ciudadano hombre y mujer que vota yo espero que todos voten esas personas que salen diciendo no que no voten hay que salir a votar escoge estudia analiza y escoge por quien vas a votar hombre o mujer y eso ese juez final debe debemos respetarlo y lo que estamos en esta mesa que representamos partidos políticos alianzas y los independientes que tendrán su foro al final de eso respetemos lo que la mayoría la mayoría cuente por eso yo le digo a muchos ciudadanos que aquí en Panamá hay personas que quieren convencerte que tu voto cuesta que es una transacción económica eso eso debemos pararlo porque una transacción que nos ha enfermado a nuestra democracia joven porque hay ciudadanos que piensan que esto es una transacción comercial y yo le digo a todos a que tu voto cuente uno dos tres que sume y vota no importa quien eres porque aquí si hemos hecho cosas buenas en los últimos 15 años hemos hecho cosas buenas que tenemos que mejorar claro que si las infraestructuras modernizar el estado hacerlo mejor tener mejor participación ciudadana pero aquí hay una ley de descentralización la 37 si no me equivoco 2009 2009 ella era ley de la república nosotros estábamos atrasados ya como país descentralizar y darle más recursos al representante y al alcalde que está más cerca de la comunidad y nos atrasamos desde el 2009 ahora o sea que eso es algo bueno y ojalá el próximo presidente tenga eso en mente y le dé un presupuesto fijo que no esté amarrado a un impuesto específico que fluctúa y que puede fluctuar tanto y le demos un presupuesto específico y que ellos se manejen de la mejor forma posible a través de las secretarías de descentralización y descentralizarlo aún más que no esté en la presidencia de la república la secretaría de descentralización o sea que esté en las comunidades y escucho al ciudadano y la ciudadana cada día más informado debe ser más ojalá seamos más los que nos informamos y no solamente cuestionando sino aportando al representante o la representante corregimiento en lugares que conozco la comunidad a veces no espera no espera esa comunidad que no espera que llegue el representante alcalde el diputado el que sea y usted lo ve con un pico una pala un fin de semana haciendo una junta para un acueducto de un caserío ese es el ciudadano que hay que respetar y buscarlo porque ahí están todavía y hay un ciudadano aquí en Panamá que se ha olvidado de todos los partidos nos hemos olvidado de ellos porque mamá y papá trabajan porque están ocupados pues no tienen tiempo de salir a la calle porque están ocupados los dos y pagan el agua pagan impuestos pagan la luz son responsables esa clase profesional panameña que se formó quizás en la época del mismo general Torrijos se formó esa clase profesional y nos fue diferenciando de Centroamérica esa clase media profesional de hombres y mujeres en los últimos 20 años esto no hemos olvidado de ellos estamos recargando todas las distorsiones del mercado y las influencias de los grandes poderes económicos y las influencias de algunos subsidios que tenemos que revisar pues se nos ha ido la mano en algunos subsidios y esa clase media profesional carga con todo eso si son las escuelas privadas si son los medicamentos falta de insumos en la cárcel social y se están pagando ya y esos son hombres y mujeres panameños también y ustedes dicen bueno y donde están están atomizados están ocupados trabajando son responsables eso lo menciona porque hay muchas personas muchos panameños buenos que van a participar en estas elecciones y no importa si son independientes de partidos políticos hay que ser consecuente con lo que uno viene diciendo y haciendo y ese recorrido que uno tiene en su vida es lo que se va a demostrar el 5 de mayo y se va a demostrar y el pueblo y respetemos respetemos lo que es la comunidad el pueblo los ciudadanos que voten la mayoría respetémoslos y al día siguiente al día siguiente alcemos la mano en los temas que tú sabes que necesitamos un consenso y esa capacidad de consenso va a ser importantísimo vamos con Ana Giselle si en efecto coincidimos en muchas de las posturas que se han presentado en la mesa todos los candidatos a presidente tienen ese gran reto como bien lo mencionaba Maribel inclusive escuchar aquellas opiniones que de repente no coincidan con las que él plantea porque al final el presidente que salga electo va a ser el presidente de todos no es el presidente de un partido político le toca legislar apoyar orientar dirigir un ejecutivo presentar propuestas que sean consonas con la realidad del país en el caso de Rómulo precisamente en esa dirección el Estado caminando desde hace cuatro años y en función de eso ha levantado y ha preparado unas propuestas que se alejan de esa politiquería que de alguna forma hemos estado los panameños realmente rechazando son propuestas bastante aterrizadas bastante consonas y yo creo que en función de eso precisamente en estas últimas semanas en estos últimos meses que se ha estado hablando tanto del tema de las alianzas de que con quién nos íbamos a aliar de que si nos íbamos con el panameñismo o si íbamos con el PRD él siempre fue muy directo en aterrizar en el hecho de que más allá de una alianza partidista era necesario orientarnos a una alianza que fuera directamente aterrizada en el pueblo el pueblo cuando nosotros hemos estado recorriendo el país lo que recuerdan fue precisamente lo que ellos tuvieron hace cinco años que ahora no tienen yo creo que como bien mencionaba Judy el pueblo es bastante simple en sus análisis y ellos tenían una gran esperanza hay que decirlo realmente aquí el presidente Varela salió electo con una cantidad de votos que muchos de nosotros no nos esperábamos cuando yo estaba en el oriente chilicano escuchando los votos para presidente y salió Varela electo cuando las encuestas hablaban que él iba en un tercer lugar realmente me sorprendí pero como buena política uno tiene que entender que cuando en buena ley se gana una elección uno debe respetarlo lamentablemente no muchos siguen esa orientación sin embargo eso fue un voto de confianza que se le dio a él como presidente el PRD formó parte de una alianza de gobernabilidad en donde definitivamente también se les dio un voto de confianza para ver qué propuestas en conjunto PRD y panameñismo iban a presentar al pueblo y lejos de eso realmente sentimos que el país en muchas cosas se detuvo y hasta en otras echó para atrás el tema de la justicia definitivamente coincidimos en que dentro de los partidos políticos han habido casos que es necesario investigar pero que también se sigan con los procesos como deben ser nosotros hemos visto como aquí se señalaron inclusive hubo detenciones preventivas de personas que posteriormente los jueces han dado sobreseguimientos porque no habían los elementos reales sin embargo había la necesidad de que tuviéramos chivos expiatorios y de señalar y de dañar también la proyección de un partido político mira yo paseo por situaciones políticas y personales muy difíciles hace cuatro años yo estuve envuelta en un proceso de impugnación que fue injusto y lo digo aquí delante de Popi Varela porque él sabe a estas fechas hace cuatro años él estaba en el circuito 4-6 repartiendo juguetes previo a una elección que se tenía que dar un 21 de diciembre entonces aquí yo coincido que no podemos olvidar lo que ha estado pasando debemos ser consecuentes con el mensaje que le estamos mandando al electorado los que sean responsables de lo que haya ocurrido que no haya sido correcto en cualquier partido político porque aquí se menciona el tema de Odebrecht y el tema de Odebrecht no es del pasado gobierno el tema de Odebrecht inclusive en este gobierno hay personas señaladas que no pasa nada en el pasado gobierno hay personas señaladas y tampoco tenemos certeza de que va a pasar en el gobierno de Martín Torrijos también entonces tenemos memoria corta y selectiva para algunos temas no queremos ver pero entonces queremos caminar hacia adelante sin corregir esos errores no hay que meter todos presos yo pienso que nosotros como jóvenes políticos eso lo tienen que castigar es que por eso nosotros como jóvenes políticos responsables que como bien mencionaba Judy yo no aspiro a que me metan en ese mismo saco y por eso es que sigo luchando y por eso es que no me detengo frente a los obstáculos que algunos te los presenta la vida y otros te los presentan las personas que no quieren que tú sigas en ese camino político por eso es que no me rindo y por eso es que ahora voy a volver a aspirar a la diputación en el circuito 4-6 y voy a volver a ganar porque ya gané entonces el pueblo reconoce la injusticia que ocurrió en ese circuito en su momento en una alianza PRD panameñista entonces yo creo que lejos de olvidar definitivamente hay que hacer reflexiones hay que tomar correctivos hay que profundizar en los análisis los candidatos a presidente tienen realmente que escuchar lo que el pueblo está clamando porque como bien lo mencionaba Maribel hay un descontento muy fuerte frente a los partidos políticos y nosotros yo que formo parte de un partido y que aspiro a que el país siga organizando su democracia en función del partidismo los independientes son importantes y están tomando fuerza pero yo como parte de un partido aspiro a que nosotros sigamos a través de la administración del gobierno y del poder llevemos esas soluciones que el pueblo necesita si no lo hacemos entonces van a surgir definitivamente opciones tal vez más radicales que al final no sabemos cómo van a terminar aterrizando yo solamente quiero nuevamente mandar ese mensaje de que el elector va a tener el protagonismo en las elecciones del 5 de mayo yo creo que el pueblo ya no se deja engañar y en efecto hemos tenido distintas administraciones en donde se ha complicado la situación política del país el sector agropecuario al cual yo pertenezco porque he crecido he estudiado gracias a que mi papá produce cerdos he visto en carne propia cómo se ha desmejorado la oportunidad de que siga creciendo el sector agropecuario yo siento que el tema de seguridad en la calle no se siente que haya mejorado o que haya disminuido los asesinatos los homicidios en lugares alejados o del campo en donde no se veían situaciones de violencia ahora vemos que se han profundizado la violencia contra la mujer también es producto de esa desaceleración económica porque cuando en una familia no hay recurso económico se profundizan estas situaciones de violencia el tema de la educación también es fundamental aquí veníamos con una reforma educativa que se paró no continuó este gobierno con un proyecto tan bonito que había de fortalecer la gestión educativa y a veces nos preguntamos por qué será porque consideramos que todo lo mal todo lo bueno que se hizo en el gobierno anterior había que taparlo yo felicito la iniciativa de la línea 2 del metro yo pienso que era importante continuar con ese proyecto un proyecto que en el gobierno cambio democrático se pensaba que no se iba a lograr y se inauguró la línea del metro me agrada que este gobierno lo haya continuado y definitivamente así pudimos haberlo hecho con otros temas como la ciudad hospitalaria que ya vemos como terminó el tema del seguro social que sigue siendo un gran signo de interrogación que todos los que cotizamos tenemos y así en definitiva el tema de la seguridad y otros temas que deben ser atendidos cambio comercial seguimos adelante señoras y señores Maribel Gordón bueno lo primero es que el Frente Amplio por la Democracia está planteando al pueblo panameño una propuesta totalmente distinta de hacer gestión pública de hacer vida pública y sobre todo una propuesta que va dirigida a descentar el país a respetar los derechos humanos una propuesta que está encaminada a fortalecer a sacar más que a fortalecer a sacar para fortalecer a los sectores productivos de este país donde se respete las identidades de todos los sectores sociales yo creo que eso es importante y eso pasa por la necesidad de una constituyente originaria autoconvocada donde esté en todos los sectores yo no veo cuál es el temor bueno sí sé cuál es el temor de los intereses creados que nunca han legislado a favor de las mayorías ¿qué creen ustedes que debe cambiarse de la actual constitución por ejemplo? todo la institucionalidad está totalmente acarcovida en la asamblea la asamblea tiene que haber una reformulación de cómo se eligen que se cumpla realmente la función para la que está nombrado electo un legislador un diputado de este país ¿cuántos diputados? eso debe discutirlo la población panameña aquí se ha hablado de provincias aquí se habla de algunos con circuitos el pueblo debe definir él es el soberano cómo se siente más representado allí deben haber sectores sociales presentes en la asamblea de diputados que hoy están carentes producto de un mecanismo electoral que favorece chequeras nada de planilla nada de planilla están llamados a legislar los representantes deben cubrir y cumplir su misión y es una misión convocada a las comunidades la descentralización la fortalección nosotros creemos en la necesidad de la revocatoria de mandato porque si decía todo el mundo cuando han hecho tan mala gestión la gente cree que el gatopardismo es decir cambia una cosa va a cambiar al sistema y no revocatoria que el pueblo participe en la toma de decisiones en cada decisión central la elección de los magistrados como la harían la elección se debe definir hay mecanismos que se han estado planteando mecanismos de meritocracia de meritocracia mecanismos donde la población sea la que emita las posibilidades de quienes son los candidatos se ha hablado incluso de elección para esto por parte de la comunidad el pueblo debe definir cuál es la legislación que quiere y que responda a sus mejores intereses ¿cómo pretenden ustedes quitarse aquí lo ha dicho el señor cuando se refiere al FAT Venezuela Cuba ¿cómo se lo quitan ustedes? yo no sé porque cuando me refiero a él de que voy a hablar Israel Estados Unidos instituciones financieras internacionales en el haber del Frente Amplio por la Democracia no hay ningún crimen a pesar de que hemos sido objetos de crimen por parte de los gobiernos representantes obreros que han sido asesinados en estos momentos yo estoy representando a una comunidad que no ve bien la conducta de Omar Torrijos porque fueron asesinados y hoy están clamando precisamente resarcimiento desde todos los puntos de vista y el principal el resarcimiento por la justicia eso somos nosotros el Frente Amplio por la Democracia nosotros hemos dicho aquí hay que construir un modelo de sociedad con identidad nacional esa que se ha negado en los planes de estudios porque se recortan las materias críticas porque se quiere negar lo que ha sido la relación de Panamá con los Estados Unidos entonces nosotros tenemos que construir y reconstruir la historia que está negada a la mayoría de las poblaciones eso es lo que nosotros un modelo con identidad nacional en todos los órdenes y eso es nuestra propuesta aquí hablan de crecimiento de que si la inmersión extranjera nosotros necesitamos construir un programa un plan nacional de desarrollo que garantice equidad social y justicia social en este país no hay justicia ¿estatizar es una opción? fíjense aquí las grandes fortunas se están haciendo desde el Estado nosotros planteamos un Estado al servicio de la población panameña que garantice lo que debe garantizar servicios básicos el problema de la educación el problema de la salud el problema de la infraestructura que se demanda el problema de generar efectivamente una política que fomente a los sectores productivos agroindustria eso es una responsabilidad del Estado aquí dicen estamos en contra del Estado y los negocios la corrupción desde el Estado las coimas desde el Estado eso si estamos en contra y regresamos enseguida bien seguimos adelante señoras y señores usted fue señalado cuántos muertos y cuántos no yo no tengo nada que ver con muertos yo lo que sí sé es que es triste la pérdida la pérdida humana venga de donde venga hay muchos miembros de partidos políticos que han muerto hay hay muchos policías que han muerto y mucha gente muere y eso es lamentable siempre yo tú hacías una pregunta Álvaro sobre el tema de por qué el Molinera y el PRD se habían unido yo creo que lo que dijo Judy es muy importante en el sentido de qué se hizo antes de ellos conversaron con todos los candidatos nosotros también tuvimos conversaciones con otros partidos y llegamos a conclusiones muy importantes porque más allá de la utilidad que puede tener en un momento determinado una alianza electoral en el tema de cómo uno gana una elección porque eso es innegable más allá de eso hay un problema de fondo y el problema de fondo es qué tú vas a hacer en caso de ser electo como gobierno eso es lo que a la gente le preocupa o sea qué vamos a hacer nosotros si nosotros somos electos como gobierno y para eso tú tienes que estar de acuerdo con tu aliado en cosas muy importantes y por eso fue que nosotros nos unimos a Molinera porque nosotros llegamos a la conclusión de que teníamos una preocupación de que Panamá debe tener un buen gobierno de que Panamá no lo ha tenido en los últimos 10 años Panamá necesita un gobierno que respete que cambie la institucionalidad que la respete y que trabaje número uno por mejorar la economía de este país porque evidentemente no está bien el sistema económico nuestro yo estoy de acuerdo sigue propugnando por vamos a crecer en los números macro pero la gente no está creciendo a la gente no le está llegando ese fruto del crecimiento nosotros tenemos que empezar a trabajar en que el desarrollo sea humano y un desarrollo humano sostenible y en eso estamos de acuerdo con Molinena hay grandes desigualdades no somos el séptimo país somos el sexto país más desigual del mundo y eso tenemos que cambiarlo definitivamente nosotros no podemos continuar teniendo un país en el que lo que se va a fomentar es una lucha de clases y ni Dios lo quiera que extremistas lleguen a un gobierno por esa lucha de clases y la lucha de clases como se evitó en Panamá la evitó el general Torrijos con sus cambios y su equipo en los años 70 cuando aquí se crea una clase media que no existía un sistema financiero que no existía recuperamos un canal de Panamá que no teníamos y después logramos ampliarlo esas bases del desarrollo nacional están ahí y tenemos que continuar porque el pueblo panameño no siente evidentemente que todo ese crecimiento macroeconómico le está llegando al día a día yo insistía al principio de que nos vale a nosotros seguir aumentando los salarios mínimos y al final del día no me alcanza no me alcanza a nadie para comer no le alcanza a nadie ni siquiera para tener los servicios básicos la gente no tiene salud no hay capacidad de una persona que tiene un hijo resfriado de ir a que le cure el resfriado algo tan sencillo como eso en Panamá si uno analiza la encuesta porque es una encuesta lo que se llama la canasta básica de la Contraloría de la República uno se va a dar cuenta que el panameño está comiendo porquerías y decía Popi bueno si el gobierno tiene que importar cuando te es verdad el tema es cuánto se importa pero además la calidad de lo que se está importando hay gente enfermándose con las cosas que se importan Ana y se lo sabe si vamos a hablar de la industria porcina cuánto puerco está llegando de afuera oye en estos días que llega congelado y se vende como carne fresca que se les dice a los pobres subocultores oiga produzca más y se quedan con los cerdos ahí entonces en esas cosas nosotros nos pusimos de acuerdo con Molirena sabemos que nosotros tenemos que unir fuerza es la única manera y yo insto a todos a que gane quien gane el 5 de mayo nosotros esperamos que sea Nito Corticio vamos a trabajar por hacerlo pero el pueblo decidirá pero gane quien gane nosotros tenemos que sentarnos en una mesa como esta todos los partidos políticos y los gremios representativos de la sociedad civil tenemos que sentarnos a tomar decisiones de que vamos a hacer con el futuro de la agricultura en Panamá que vamos a hacer con la salud en Panamá que vamos a hacer con la educación en Panamá esos son temas básicos incluso el tema de seguridad tiene que ser un tema de Estado no podemos seguir cada 5 años cambiando las cosas en esas cosas nos hemos puesto de acuerdo con Molirena y te voy a decir algo más Álbor que te he visto muy atado al pasado en Panamá hubo una guerra de los mil días tú estudiaste eso en la escuela todos lo estudiamos en la escuela aquí se mataron liberales y conservadores no fueron luchas de palabras o luchas en las que fallecieron uno o dos fueron miles de personas que se murieron de un lado y del otro y si liberales y conservadores no se ponen de acuerdo aquí no hubiera país yo no puedo creer que nadie propugne porque nosotros sigamos en el pasado y yo estoy de acuerdo revisemos el pasado para que no repitamos los errores pero si los liberales y los conservadores no se hubieran puesto de acuerdo no tendríamos país y esa es la realidad yo no puedo creer que nadie de los que ahora dicen que es un pecado que Molirena y PRD se pongan de acuerdo que nadie me diga que deberíamos seguir en la segunda guerra mundial y que los Estados Unidos debería seguir en guerra con Japón y debería seguir en guerra con Alemania por favor entonces tenemos que mirar el pasado para no repetir errores sí pero tenemos que mirar hacia el futuro y ponernos de acuerdo porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo todos los que estamos en esta mesa más los gremios más todos los que representan a alguien en esta sociedad si no nos ponemos de acuerdo en temas tan básicos como nuestra alimentación como nuestro sistema económico como la salud como la educación nosotros no vamos a llegar a ninguna parte basta ya de estar trabajando de 5 en 5 años para atrás y para adelante y te adelanto algo el PRD está proponiendo y lo vamos a hacer como los primeros actos de gobierno si el pueblo nos da esa posibilidad de que la planificación retorne al gobierno de construir una nueva institución planificadora que se encargue del desarrollo nacional evidentemente no con base en lo que diga un partido político porque esto no se trata ni de un hombre ni de un partido esto se trata de equipo porque se trata de país ok vamos a la pausa vengo con usted seguimos adelante José Luis Varela esta hora mira yo concuerdo en algo con alguno de los panelistas con el tema del pasado por ejemplo decía Rolando que gracias a tus hijos cuando él dice eso yo me espeluco porque yo me acuerdo de Noria con el machete y matándome para afuera y queda asustado pero esto no hace de que yo tenga que pensar que el cortizo de muchos perdedores que están en ese partido eran Noriega yo tengo que aceptar que es un partido que ha cambiado que vive una vida democracia igual cuando Anicel me dice que tú repartiste juguete y yo me acuerdo como esa elección las juntas comunales y los candidatos se financiaban con plata las juntas comunales no con su dinero y por eso tuvo que haber elecciones para mí las elecciones fueron un ejemplo de que las cosas no se podían seguir haciendo de esa manera hacia el futuro a lo mejor ella sufrió de eso injusta justamente yo no soy quien para decirlo si ella fue justamente justamente afectada por eso pero creo que había que parar ciertas cosas que se hicieron y en este gobierno nosotros por ejemplo todos los gobiernos hablaban del sistema penal acusatorio que hoy beneficia al expresidente Martinelli a lo mejor un adversario nuestro yo nunca digo que enemigo un adversario nuestro político pero fue el panameñismo el que hizo que el sistema penal acusatorio en este país tuviera vigencia porque todos los partidos lo peloteaban para tener seguir para tener seguir siguiendo el control de la procuradora de la corte como era en el pasado nosotros lo cambiamos fue el partido que tomó esa decisión no 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 por favor te lo demuestro cuando quieras te lo demuestro te lo demuestro cuando quieras Rolando esa ley ustedes la pasaron y la trazaron este gobierno fue el que estableció la fecha y la puso te lo demuestro cuando quieras eso era gradual no voy a hablar ni a Maribel ni a mi tampoco no era una gradualidad no ustedes lo pasen no pueden ser mentira en cámara había una gradualidad un debate de eso no había gradualidad ustedes pasaron la ley para correrlo y la corrieron y la corrieron y nunca respetaron la ley nunca respetaron la ley cuando empezaba nunca pasaron leyes oponiendo eso no lo hicieron ustedes no me van a sacar de casillas era gradual no 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 es así era gradual lo pasaron empezó en el interior de la república ay dios santo Rolando empezó en el interior de la república lo que no era recurso no era así te estoy diciendo no era así te lo demuestro mañana voy a tu oficina dime la obra hasta la de Morena voy voy a tu oficina y te lo demuestro en el gobierno pasado se pospuso y lo pasaba un año después porque no lo querían aplicar este gobierno fue el que aplicó la descentralización pero ha habido muchas páginas pero déjame terminar el gobierno de Torrijos pasa la descentralización y después la pospone porque pasan la ley y no la cumplen porque cuando son gobiernos no les conviene y fue el gobierno panameñista el que pero ay dios santo ahora no vamos a hablar ese va a ser el gobierno de la unidad que tú quieres ese va a ser el gobierno de la unidad que tú quieres te estoy diciendo la verdad te estoy diciendo que la descentralización la aplicó este gobierno los gobiernos la pasaban y cuando había que aplicar el primero de julio decían ah no no el primero de agosto del año siguiente este gobierno la aplicó la creó el PRD y tú fuiste el gobierno en el pasado el PRD la aplicó el PRD la hizo el PRD la hizo y la echó para adelante y este fue el gobierno el gobierno pasado este fue el gobierno no no este fue el gobierno tú llevas 10 años en gobierno no no eso no es así cuando yo hacía oposición a Martinelli ustedes hacían negocio con él por favor ustedes hacían negocio con él cuando yo hacía oposición 3 años ustedes se pasaban haciendo negocio y en la asamblea todos se metieron el rabo entre las piernas no que no estoy bravo feliz año nuevo papá yo te estoy diciendo además es que yo hacía oposición es que mientras yo hacía oposición al gobierno de Martinelli tú te callabas en la asamblea tus diputados también nadie te oía yo no estaba en la asamblea yo no estaba en la asamblea tú estabas en los medios pero tú eras gobierno pero tú estabas en los medios yo no era gobierno yo era gobierno aquí todo Panamá sabe que si hay alguien escúchame aquí todo Panamá sabe que hay alguien que supuso a Martinelli 3 años y fui yo no 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 si y me opuse me grabaron me persiguieron me afectaron mi empresa y tú te quedaste callado tú y los PRD se callaban en la asamblea esa es la realidad pero yo no quiero entrar a ese tema porque esa es la realidad Martinelli no llevaron ustedes Martinelli viene tuvo con los panameñistas pero bueno pero lo que te quiero decir yo con cambio estuvo con PRD lo que te quiero decir yo es que el gobierno panameñista es el gobierno que implementa la descentralización en el país entonces nosotros tenemos un récord de cosas que hemos hecho pero por qué las cosas no caminan las cosas no caminan el pueblo panameño al final va a decir dentro de los candidatos quien es el mejor como decía Judy Alando Benito y Anaís Alando Rúmulo que están en todo su derecho nosotros tenemos el candidato que ha puesto la alcaldía de Panamá en la mejor posición de los últimos 25 años de época democrática tenemos el candidato que más obra ha desarrollado en la alcaldía de Panamá tenemos el candidato de una trayectoria política de presentar leyes en la asamblea anticorrupción de avias data de transparencia y lo ha hecho y ha sido efectivo presentando nunca no tiene trayectoria y nosotros cuando en ese debate con tiempo vamos a poder entender quién dice mentira y quién dice verdad y va a ser el pueblo panameño son parte de la ley son parte de la ley y aquí se va a saber por ejemplo por qué hay importaciones de puerco que afectan al papá y a la isla porque aquí hubo quién aprobó un TLC y quién lo negoció y quién puso las cuotas eso no somos nosotros Orlando ni tú ni yo eso va a ser el debate que se va a hacer en la campaña electoral y el pueblo panameño yo confío el pueblo panameño es el que va al final tomar la mejoración para el país se acabó el tiempo señores lamentablemente solo una observación conservadores y liberales se pusieron de acuerdo y fusilaron a Victoriano Lorenzo lo que se ha visto aquí no se ve en el Frente Amplio por la Democracia porque nosotros tenemos el candidato que ha estado en las calles cuando ustedes le han puesto medidas antipopulares y que lleva 20 años en la directiva del Frente Amplio por unanimidad de sus compañeros nuevamente